Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar un nuevo juego de androlla llamado Tiny Island Survival Empezamos aquí con nuestro personajito, vemos como encuentra una pala, aquí lo movemos, a ver, damos el arbolito Necesito un machete A ver, vamos a ver, por aquí, inventario, pala Vale, estos pequeñitos parece que si puede cogerlos, los grandes no Ah vale, se ha quedado sin energía, vemos aquí, a ver, vamos a ver los cuatro tronquitos, madera, vale, muy bien Ajustes, idiomas, portugués, francés, italiano, inglés, vale, tenemos de todo, menos español Pues vamos a dejar el portugués Lo que pasa es que sin energía aquí ahora, no podemos hacer nada A ver, se puede meter por aquí para adentro Se esconde Ahí le ponemos madrillos, ya la tenemos construido Amigo, y en la casita es donde recuperamos ahí los corazoncillos Ah vale, yo he pensado que iba a ir de uno en uno, ya fueron todos juntos Ahora, se prosigue Vamos a ir limpiando todo No tengo para craftear equipamiento Vale, otra vez sin Ah, que vuelven a salir otra vez Pero de momento no me han enseñado a craftar equipamiento Y aquí en el inventario tenemos patal Salvo que tengamos que encontrarlo por algún lado escondido Más madero, más madero, más madero, pero Otra vez para casa Eso lo que dan esos tres árboles por quitar Bueno, este lo acabo de hacer aquí abajo Ah vale, este vuelve a salir Los otros parece que no Vemos como a este le queda el tronquillo Y al resto no le queda nada Eh, hemos desblocado por aquí alguno Personal Tenemos ahí 13 de madera Y 0 de piedra Es que no tenemos piedra, me dice Podemos mover estos pequeñines Pero necesitamos también Corazoncetes Vale Pues nada Sale un anuncio Te damos el anuncio Y voy a recoger estas piedrecillas Lo que pasa es que ya no hay más Necesitamos cuatro Y si hablamos con el otro Ahora esto es para vender Una cancela Si no fuera a comprar Oye, me lo voy a vender A ver, volverán a salir aquí las piedrecillas Ahí las cogemos entonces Y ahí tenemos ya El machete Vamos a descansar No sé que nos dará aquí ahora el otro Voy a hablar con él Porque no sé que acabemos con él Vale, si queremos hacer un pico Estos ya dan dos troncos ¿Qué será eso? Uno me da más Vemos ahí Subimos a cinco De lujo Y si queremos otro Treinta monedas Ah, amigo Por eso nos dice De vender los materiales Y aquí hay un cofre Ahí tenemos las treinta monedillas No sé si importa Escribir un Vale, si queremos ratear el juego Ahora no voy a ratear el juego Eso es Eh, lo que pasa es que Lo que nos dan No sirve Qué mal ¿Y tú qué materiales me pedías? Vale, hace falta piedra A ver, ahora tenemos de sobra Entonces toca Recoger por aquí A ver si salen rápido Hablamos con el amiguito Ah, falta la quinta Cinco de cinco Ah, falta Falta un poco de madera Parece ¿Tú qué? Vale, si vemos un anuncio Nos dan sesenta monedas No voy a perder anuncios Tú entras por ahí Ya está Ya está Estos furros con tortillos Sí Estálame por acá ¿Qué te llega con eso? Ahora sí Ya tenemos pico De nivel dos No sé cómo podemos ver Cuáles son los dos De nivel dos Y los dos de nivel uno Regresate por aquí Yo voy a talar Todo lo que permite Al final se ve Diferencia de uno a otro Algunas de a ver Y los árboles Como vemos Pues vuelven a nacer Muy rápidamente Si queremos atravesar esto No sé cómo vamos a hacer Amigo Por aquí no nacen Vemos cómo aquí no salen Los troncitos Nivel dos Ese sí va a volver a nacer Este no Aquí tenemos a un amiguito No sé qué pasa aquí Es otra calavera Y viene Ah, mira Un enemigo Un popi por ahí A ver si podemos hablar con él Ahí viene todo corriendo Ah, que no tenemos espada Ah, que creemos Un muro Y para el muro Necesitamos más madera 40 de madera Y piedra Y nos indican Que vayamos primeramente A hablar con él Para una espada Necesitamos 30 de madera Y piedra No tengo aquí más Así que menten por acá abajo Lo siguiente que tenemos que hacer Entonces es una espadita Este feo es dedicar a robarnos Aparte no Aparte es que vienen varios De nivel dos Nivel dos Piedrecilla No hay más ¿Cuántas piedras? Me falta una piedra Y uno de madera En tema de descansar Como no Otro en un 7 El nivel dos Cierto No te vayas aquí A coger piedra No llega Porque estos están saliendo Ahora ya tenemos espada Porque aquí es lo siguiente Que me das Nada más Y ahora debería ir tirando Por aquí Y voy a irme a construir Aquí el El muro este Que hace falta Un montón de madera Y piedrecilla Ah no Si eso lo construyeron Ellos parece Vale Ahí se ha colado uno No tú no Que no que pegues Ahora ya está fuera Y al matarlos Amigo Al matarlos Es que lo que cogemos Creo que lo haya dejado En el suelo Y si no tiene nada O no ganamos nada Ya solo queda ahí Uno de estos Ah mira Ha aparecido otro Otra vez Con lo cual El tema es matarlos Una vez hayan Cogido Las piedrecillas Para si nosotros No gastar Energía Pero dale Alas Ha escapado Que menos o eres Hay que desbloquear eso Pero necesito Bastante Madera Y bastante piedra Así que vamos Vamos a abrirnos por aquí Ah mira Lo que no es porque Me deja avanzar por aquí Y me he fastidio bastante El tema de salud De los arbolitos A nivel 2 también Y nada Más o menos Vimos de que va la cosa No es un modo de historia Medio sin offline No Ya vemos que hay gente No va a ver No pasa que para los anuncios Igual nos permite estar Pero Nada Esto lo dejo Nos vemos Chavales